Hola buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy, hoy os traigo una caja no, dos cajas, dos super cajas, una, bueno ninguna de las dos está todavía a la venta, pero las dos las van a poner a la venta, una de ellas es a nivel internacional seguro y otra, esta la ponen siempre a la venta, primero en Inglaterra y luego a veces la ponen a la venta en el resto de Europa y os recomiendo esta segunda que la compréis porque es que chollazo, chollazo las cosas que vienen, o sea una barbaridad, bien la primera caja la que os digo que todavía no está a la venta pero que va a salir a la venta a nivel internacional es una caja que va a sacar cool beauty y es la cool beauty lippen, o sea es especial para todo productos de labios ya sabéis que ahora en el invierno pues eso los labios estopean mogollón, hay que hidratárselos mucho, hay que protegérselos y esta caja es orientada a todo, todo a los labios, vale, os cuento los productos que va a llevar bueno, cool beauty ya sabéis que es una empresa que envía a toda Europa, entonces no vais a tener ningún tipo de problema para poderla comprar, vale el primer producto que va a llevar es de la marca Nuxe y es el bálsamo labial Nuxe Rebe de miel de 15 mililitros y os cuento que tiene un precio de 12 euros con 45 y os cuento, este es un bálsamo que se puede utilizar como bálsamo protector de labios y también como máscara labial nocturna y luego también se puede, se te dice para máscara que lo utilices poniendo mucha cantidad en los labios a la noche y que duermas con ello y que esto va a hacer como una máscara, una máscara labial y entonces eso que te va a proteger los labios te los va a hidratar y entonces al día siguiente vas a tener los labios perfectos, perfectos o también te dice que este producto sirve como esfoliante, te dice que cojas una cantidad de este bálsamo labial y que lo mezcles con azúcar que te lo des a la noche también y que te hagas un peeling, tiki 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 y que te vas dando y entonces te hace efecto peeling, vale y na na na, eso es con ese efecto esfoliante y nada más, eso nos dice este producto el siguiente producto que va a venir en esta caja es el mini skin bulk, no, mini silk balm de la marca que ya se viste es de Huda Beauty y tiene un precio de 9,50 y este es una barra de protección labial y nos dice que hay que aplicar una generosa capa durante el día y que aporta brillo o hidratación intensa es en un tono así rosita claro con lo que parece que no va a dar mucho color pero bien, para darlo encima de un pintalabios o para dártelo simplemente encima de tus labios que aunque llevemos la máscara, los labios hay que seguir protegiéndolos y se siguen estropeando por el frío o sea, no hay que dejar de cuidarlos aunque estemos con las máscaras para arriba o máscaras para abajo que vamos a hacer, no se enseñan, no se enseñan, el mundo no tiene la posibilidad de ver estos morritos pero, se siguen estropeando, se siguen estropeando, así que ya sabéis, hay que cuidarlos no os olvidéis que aunque no se vean, hay que, se siguen estropeando, vale el siguiente producto que va a venir es de la marca Brazilian, la manteca de labios, Brazilian Kiss Cupuasso que tiene un precio de 16,99€ y nos dice que es una manteca que contiene aceite de coco y de cupuasso y que resalta el color natural de los labios y tiene un precio de 16,99€ el siguiente producto que va a venir, todo labios, o sea, todo, vais a acabar con unos labiosos y buenos, hidrataditos como Dios manda, sanos como Dios manda el siguiente producto que va a venir es una máscara de labios de la marca Pachology, es de estas máscaras de hidrogel que es la máscara de labial hidratante Flash Pass, o sea, la máscara de labios Flash Pass tiene un precio de 2,20€ y nos dice que con esta máscara te hidratas los labios con esta máscara de hidrogel te hidratas los labios y te dice que te la apliques durante 5 minutos y que contiene péptidos, té verde y niacinamida bien, y el último producto, el por último, pero no menos importante de esta caja, pero no olvidarse que viene otra caja esa la vi anoche y me enamoro yo esa en cuanto salga a la venta la quiero va a salir a la venta el 1 de febrero la otra caja y yo la quiero, esta está bien sobre todo para gente que tenga problemas en los labios y así está muy bien pero la otra caja, vais a ver, es increíble documento bien, y el último producto que va a venir en la caja de Cool Beauty es el Watermelon Glow Lip Pop Watermelon Glow Lip Pop que tiene un precio de 21,99€ y nos dice que es una combinación de cuidado y maquillaje con una fórmula 3 en 1 para los labios que combina un peeling suave con cuidado hidratante y un poquitín de color contiene extracto de sandía hidratante azúcar de coco que es folia y nutre y que este labial nos dice que reacciona dando un color diferente a cada tipo de labios bueno, que le da un tono rosado según el tono tuyo de los labios más alto, pues al final es una tontería lo que hace es, si tú tienes los labios más rosados pues te los va a poner un poquito más potente el tono sin más, según el tono de labio te lo va a poner más potente no es que sea como los labiales estos marroquís que actúan con el calor y esto no, estos son todo subiéndote un poquitín en tono rosado bien, y la siguiente caja que esta es increíble documento va a ser la caja de ASOS y esta es una caja que como os digo va a salir a la venta el día 1 de febrero yo os recomiendo los gastos, las cajas de ASOS suelen tener un precio de 12,99 libras creo que es y luego gastos de envío aparte yo si soléis comprar en ASOS o si tenéis idea de últimamente los tres últimos, dos últimos meses las cajas de ASOS han estado a la venta en España también yo cuando las ponen a la venta os aviso en la pestaña de comunidad así que suscribirse, suscribirse y compartir darle a la campanita, muy importante la campanita porque no se que pasa últimamente con youtube está avisando mucho menos de los vídeos incluso con la campanita así que darle a la campanita porque yo cuando ponen a la venta estas cajas en España os aviso en la pestaña de comunidad en cuanto me entero ti 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 chicas que esta a la venta correr aquí tenéis el link así que ya sabéis, darle a la pestaña de comunidad o sea darle a la campanita suscribiros y todo esto para no perderos ningún chollazo ninguna caja de estas de venta internacional ni toda la información que os voy dando todos los chollazos, los ofertones todos los calendarios de adviento las rebajas, baraturas los calendarios como el de Lancome el calendario de los enamorados de Lancome chollazo, Mari, chollazo ya está agotado pero era un chollazo pues con esto si os apuntáis si le deis a la campanita de todas estas cosas os enteráis ¿vale? y os cuento yo recomiendo que en ASOS os hagáis de ASOS es como si fuera el Amazon Premium o sea es una manera de que tú pagas los gastos de envío durante todo el año pagas una vez y tienes los gastos de envío gratis o sea no tienes que pagar más que una vez y tienes los gastos de envío para todo el año tiene un precio de 14,99 libras creo que es para todo el año pero es que con cuatro cajas que te cojas o cuatro compras que hagas en ASOS ya lo has amortizado y el resto de los gastos pues hay que te lo llevas así que yo que vosotras aprovechaba ¿vale? y os cuento los productos que van a venir en esta caja son increíble documento o sea tomar nota porque esto merece mucho la pena el primer producto que os cuento es un pincel abanico de la marca Spectrum que tiene un precio de 6 libras es de estos en forma de abanico bueno ya os voy a dejar las fotos igual que os lo he dejado os dejo las anteriores es un pincel que tiene forma de abanico y eso para dar el iluminador por ejemplo y 6 libritas de la marca Spectrum el siguiente producto que va a venir es de la marca Too Faced y es el setting spray 3 en 1 de Too Faced en el 3 en 1 Hannover que tiene un precio de 12 libras los 30 mililitros que van a venir ya os ya sabéis es un setting spray que es de Too Faced y yo esto lo recomiendo por este precio o sea el setting spray este ya tiene el precio de lo que vale la caja con lo que... chollazo chollazo tenéis que aprovechar el resto de los productos ya salen como gratis gratis siguiente producto que va a venir de la marca NARS un colorete que tiene un precio de 16 libras os dejo el tono vale el colorcillo para que veáis a ver que os parece pero bueno un colorete siempre un colorete es bueno bueno según si es un naranja que nos gusta el naranja si es un rosa muy rosa que nos gusta el rosa muy rosa pues no pero un colorete de NARS el siguiente producto que va a venir es de la marca Shiseido y es el Controlled Chouse Mascara que el tamaño viene en tamaño viaje y el tamaño completo tiene un precio de 25 libras la broma así que ya os dejo el cepillito para que lo veáis también o sea que mmm chollo también el siguiente producto que va a venir es de la marca Ciate London el Hydrating Lip Oil que es el tamaño completo lo que va a venir tiene un precio de 14 libras y es un bálsamo labial rico en aceite que hidrata los labios y les da brillo vale y a mi Ciate London me gusta mucho eh yo las cosas que he ido probando de Ciate London la verdad tanto en cuidado como el maquillaje me gusta si y por último pero no menos importante en esta caja de ASOS va a venir el eh fanfins eh fanfins beauty de 28,8 gramos que es una crema ultra repair creme que es una crema ultra reparadora como su propio nombre dice que ya veis vosotras mmm también una cremita que más se puede pedir es de la esta marca yo ya os he dicho alguna vez que es una marca que a mí eh que la verdad que tengo que explorar más porque yo era una marca que hasta ahora la tenía como muy orientada a pieles jóvenes pero estoy viendo productos que eh están como sacando una gama más amplia de productos y creo que está muy bien que voy a tener que explorar más en los productos ya para pieles maduras y que os iba a decir que esta crema eh yo la he utilizado la he utilizado mi hija sobre todo mi hija y sus amigas y es una crema que va muy bien hidrata mogollón te cuida la piel eh mucho te la equilibra y muy recomendada así que nada espero que os hayan gustado estas dos cajas en cuanto las pongan a la venta yo os pongo los links abajo y os aviso en la pestaña de comunidad así que como digo estaros muy 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 atentos y muy atentas vale pues nada un besazo muy gordo estaros muy bien y disfrutar de la vida vale aguri que son dos días chao y mmm chao y chao y